El Salvador podría vivir la crisis económica más grave de su historia por los efectos provocados por la pandemia del coronavirus, ya que en este país, al igual que en muchos otros, la actividad productiva prácticamente está parada. Expertos en economía indican que la caída en la producción nacional probablemente sea mucho más significativa que la que sucedió en 2008 y 2009 por la crisis financiera que se dio en otros países potencia. El mismo Banco Central de Reserva en sus primeras estimaciones señala que la economía puede caer hasta un 4% y de continuar así, la caída puede ser aún mayor, lo que podría significar una recesión económica. De acuerdo con las proyecciones del banco y según las perspectivas divulgadas por organismos internacionales, el país podría enfrentar una contracción económica que podría estar en un rango entre menos 2% y menos 4%. Recientemente, el Parlamento autorizó al gobierno emitir títulos valores a la suscripción de préstamos hasta por 2.000 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y para impulsar la economía, pero esto podría generar más deuda pública para el empobrecido país. En El Salvador, los niveles de deuda pública antes de la aprobación de dicho fondo correspondían a que por cada 100 dólares que se producían, 72 dólares ya se debían. El PIB de El Salvador registró un crecimiento de 2,3% para el año 2019, por debajo del 2,5 de 2018.